Hola, ¿qué tal amigos del canal? ¿Cómo van? ¿En qué andamos hoy? Vamos a revisar cuáles son los aspectos más importantes a la hora de prender una moto de este estilo. En este caso, Honda CRF 450R Motocross. Y para eso me acompaña el día de hoy mi hermano. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Qué bueno. Listo, cuéntanos cuáles son los aspectos más importantes a revisar para prender esta moto y salir de ruta tranquilos. Ok, bueno, lo primero es, obviamente, revisar gasolina. Entonces, como sabemos, pues estas motos tienen su desfogue. Acá directamente le miramos el nivel, confirmamos que tenga. Lo segundo, yendo así por el lado de los líquidos, tendríamos el nivel de aceite de motor. Lo podemos ver acá en este ojito, que es el testigo, en la carcasa izquierda de la motocicleta. Ok, tercero, mi recomendación por este lado, mirar el nivel de refrigerante. Esta tapa es de un cuarto de giro, sale, confirmamos que tenga buen nivel. Eso lo vemos ahí a simple vista, moviendo un poquito la moto. Recuerden que estas motos tienen dos radiadores, pero se comparten comunicación a través de unas mangueritas. Recomiendo también mirar que el diafragma de la tapa funcione. Este diafragma se sube y libera por un escape el vapor cuando está absolutamente hirviendo la motocicleta. El escape es la manguera que encontramos en la parte superior del cárter, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Tapamos muy bien. Listos. Eso en cuanto a líquidos. Otro aspecto importante, presión de llantas, pero no me atrevo a dar alguna cifra de cuántos libras debería tener la llanta, porque depende mucho del peso del piloto y el tipo de conducción que vayamos a hacer. Muy distinto a ir a pista de motocross, muy distinto a hacer enduro, muy distinto si pesas 90 kilos o pesas 60. Entonces eso lo dejo a discreción del piloto. Perfecto. Pastillas, me parece importante una miradita a las pastillas traseras, delanteras y finalmente la suspensión. Entonces, mi sugerencia es accionar la suspensión delantera, la suspensión trasera, para confirmar que estén con buen recorrido, con buen rebote. Y ahí terminaríamos al menos la parte visual del alistamiento. Perfecto. Está muy bueno porque además uno en la moción de la salida y todo pasa por alto ciertas cosas que de pronto son importantes, ¿no? Y bueno, siempre es importante tenerlas en cuenta, sobre todo para tener la tranquilidad en la ruta. Correcto. Una recomendación. Tú aquí en tu moto lo tienes muy bien y es que estando apagada el paso de la gasolina está cerrado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir el paso de gasolina. Recuerden, estas motos no tienen reserva, sino simplemente o pasa o no pasa combustible. Entonces, lo abrimos, esperamos un minutico para que el flotador del carburador, que en este caso es todavía carburador de esta motocicleta, no inyección, comience a llenar un poco y luego procedemos al encendido. Perfecto. Sobre todo recordando que es una moto de carreras, entonces todo hay que hacerlo manualmente y si por ejemplo uno no cierra el paso de la gasolina y la moto queda de medio lado, se le cae uno, lo que sea, pues hay escapes de gasolina, se puede ahogar más fácil. Y todo ese tipo de cosas, hasta para la prendida también es un poco más sencillo. Exactamente, además porque tú lo dijiste, esta moto tiene la electrónica apenas básica, pero no tiene encendido eléctrico, no es de inyección. Entonces, todo es muy artesanal, muy vieja escuela, la moto ruda. Ya por último, tenemos entonces el choque, el choque lo encontramos por el lado izquierdo de la motocicleta, en la parte superior del carburador. Acá tenemos esta palanquita que se saca y se mete y ese es el choque. En este caso, tu moto, realmente pues no somos mecánicos, no sabemos si está muy bien o muy mal carburada. El caso es que andando funciona perfecto, pero para el encendido de esta moto no ha necesitado nunca tener el choque activo. Simplemente se le abre el paso, se deja un tiempo que baje la gasolina y sin acelerar le damos patada al crank hasta que encienda. Perfecto. Contigo habíamos debatido, por ejemplo, el hecho de, y seguramente tus seguidores lo van a poder comentar, acá tenemos una palanquita que no hemos logrado descifrar todavía, ¿verdad? Si esto es un descompresor, si es un encendido en caliente. A nosotros, para esta motocicleta, pues nos ha funcionado bastante bien dejarlo así. Correcto. Entonces, prende mejor cuando está caliente y lo accionamos, le damos patada, soltamos y así nos ha funcionado. Pero de seguro que te van a comentar si a muchos suscriptores también les funciona así o si lo hacen de otra manera. Por último, ya para pasar el encendido, recomendamos que este botón, que es el botón de apagado, esté libre. A veces queda pegado, ¿cierto? Entonces, lo accionamos un par de veces, le damos unos golpecitos para que el resorte devuelva y ahí ya estaríamos listos para encender. De una. Una recomendación, por ejemplo, se supone que estas motos manejan una compresión altísima, entonces recomendamos bajar la palanca del crank dos veces, suavemente. Muy bien. Se supone que ahí libera compresión y ya quedaría lista para encender. Entonces, si quieres hagamos la prueba a ver con qué suerte corremos. Vamos a ver qué tal. Bueno amigos, ese fue el video de hoy, espero les haya servido muchísimo. También nos serviría un montón si ustedes como suscriptores saben exactamente para qué funciona esta palanquita, si es un descompresor, si es un tema de encendido en caliente. Para nosotros también es muy importante aprender de ustedes. Y bueno, aquí seguiremos haciendo videos de esta moto. Cuídense, nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.